No, no son todos jugadores de Vélez, ¿en serio? No lees que me maten a mí, ¿eh? Son todos jugadores de Vélez, ¿en serio? ¡Ah, vale! Porto igual está lleno de todos. ¿Tenéis los que tienen cuatro bolitas? ¿Tenéis los que tienen cuatro bolitas? A ver, Río y a Porto. Romero. Sí, Romero. Romero, caribán. Romero, caribán.